Buen día a todas y todos Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido Por Avenida Italia Hasta Tres Cruces Bueno, nos vemos a la llegada Tres Cruces Bueno, nos vemos a la llegada Tres Cruces Bueno, nos vemos a la llegada Tres Cruces 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 Tres Crucodone Tres Cruces Tres Cruces Tres Crucy Tres Cruces Tres Höinander Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.